Estudiantes de La Plata, escolta de la Zona A, defenderá este domingo el invicto de la era de Ricardo Cielinski, en Sarandí, cuando visita Arsenal por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2021. Con arbitraje de Germán Delfino, el partido se jugará desde las 17.10, televisado por la TV Pública, ESPN y Fox Sport Premium. Si Colón resigna puntos hoy ante Aldo Sibia en Santa Fe, Estudiantes se presentará en el Estadio Julio Humberto Grondona con la chance de llegar a la punta en caso de un triunfo. Desde la llegada del ruso Cielinski, el pincha ganó sus dos primeros partidos ante River y Wadi Cruz de Mendoza, y luego empató con Racing, en una confirmación de su progreso respecto del ciclo anterior de Leandro de Sábato. Arsenal transita en dirección inversa, con un decrecimiento que se aprecia en las tres derrotas cosechadas hasta el momento en la competencia. El equipo de huevo Sergio Rondina cayó consecutivamente con San Lorenzo, Banfield y Aldo Sibia en una mala racha que inició con su eliminación de la Copa Argentina ante Huracán Las Heras de Mendoza, del torneo Federal A en enero pasado. Las posibles formaciones son las siguientes, Arsenal saldría con Nicolás Navarro, Gastón Benavides, Mateo Carabajal, Jonathan Bottinelli y Emiliano Papa, Jesús Zoraire, Leonel Pico, Ramiro Luna o Alan Ruiz y Nicolás Castro, Lucas Albertengo y Jonathan Candia y Nicolás Miraco. Estudiantes de la Plata con Mariano Andújar, Leonardo Godoy, Nazareno Colombo, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini, Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Juan Sánchez Minio y Ángel González, Martín Cauteruccio y Leandro Díaz o Mauro Díaz.